Todo el mundo a quitarse el gol Vamos a la playa que hace calor Quiero ver tu cuerpo como se mueve Hay que no me entero Vamos a la playa que hace calor Bañando el cuero Quiero ver tu cuerpo como se mueve Hay que no me entero Y dos, hay que se quite el top Hay que se quite el top Hay que se quite el top Y dos, hay que se quite el top Hay que se quite el top Hay que se quite el top Que morena rica que es la arena y está bien buena Vamos a pa'l agua porque el tesor se pone que quema Tráeme la pelota pa' que juguemos lo que tú quieras Ponte ese encima a mi para anunciarte y usarte que le dé mal Y dos, hay que se quite el top Hay que se quite el top Hay que se quite el top Y dos, hay que se quite el top Quítate el top Hello baby Quiero que te lo quites Te ves sensual Estás bien buena Suéltate el pelo Suéltate el pelo Suéltate el pelo Suéltate el pelo Me a la calle Suéltate el pelo Suéltate el pelo Suéltate el pelo Un, derro Cháp, 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 cháp Bravo ¡Famos! ¡Puele duro! ¡Surpe-se! ¡Puele duro! ¡Puele duro! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!